Cuando practica la ley de la salud vas a poder desintoxicar tu cuerpo, vas a poder elevar el sistema inmunológico y con esto vas a hacer que puedas afrontar cualquier padecimiento. En este caso la culebrilla, ocupamos elevar el sistema inmunológico y ocupamos consumir aquellos alimentos que ayuden a reforzar el sistema inmunológico. Una buena alimentación hace que estemos bien nutridos y que pueda funcionar mejor en la defensa de nuestro cuerpo. Yo podría recomendarte primeramente el ajo. Eso es buenísimo porque te ayuda a matar virus, bacterias, hongos. Virus y sobre todo no virus. Te va a ayudar. Otra planta que te voy a recomendar es el diente de león. Es buenísima porque sobre todo la raíz de diente de león tiene propiedades para elevar el sistema inmunológico tremendas. La canela te ayuda a tratar lo que son problemas de hongos. No es el caso. Pero también te va a ayudar a estas infusiones. Te va a ayudar la infusión de manzanilla también para elevar el sistema inmunológico. El árbol del té. Ese lo puedes encontrar. Te venden extractos y te venden aceite del árbol del té. La persona que te lo venda te diría la dosis que deberías tomar porque no sé la concentración que tengan. Y otro que está muy de moda ahorita y que ha funcionado mucho es el NIM. El árbol de NIM. Entonces un extracto o una tintura madre de NIM lo puedes consumir tres veces al día y vas a ver cómo vas a elevar este inmunológico. Vas a hacer que se desintoxique tu cuerpo adecuadamente para poder tratar este caso de culebrilla, como le llaman. Reciban mil y un bendiciones. Vas a hacer que se desintoxique tu cuerpo adecuadamente para poder tratar este caso.